A Puerto Rico me gustaría que le diera más importancia a las Paralimpiadas, Paralímpicas, como le dan a las Olimpiadas. Las personas no se deben de quitar, de quedarse donde están porque tienen alguna limitación o se les está haciendo difícil algo. Que vivan la vida feliz, aunque siempre van a haber personas que traten que no sea así, que no se preocupen. Siempre hay oportunidades para seguir hacia adelante. Gracias.